Bueno amigos, amigos Micto, estamos saliendo de aquí de Treviso, estamos saliendo de Treviso, supuestamente en este bus vamos de Treviso a la estación Mestre D que nos lleva a Virona, está lloviendo, ha sido un toque de frío y esta es mi maleta y mi salveque. La maleta y el salveque, estoy esperando para tomar el, es que compré un tiquete desde aquí de Treviso hasta hacia Virona, pero resulta que le dan a uno o dos tiquetes porque lo llevan en este bus, supuestamente en este bus que dura más o menos una hora hasta llegar a no sé dónde y de ahí toma uno el tren que lo lleva a Virona, o sea, se hace un poco complicado, pero se supone que es este servicio sustitutivo, de trenes que es así, entonces ya más o menos hay que andar preguntando porque si no uno se pierde y no llega a tiempo a tomar las cosas, al parecer aquí la gente es la que va para este lugar. Por dicha salí temprano y cuando salí me desorienté, o sea, volví a desorientarme y ya estaba caminando contrario a donde estaba aquí en la estación, por eso hay que estar preguntando, por eso hay que preguntar, no cansarse de preguntar porque el que pregunta a Roma va y camina menos. Bueno amigos, esto es consejos viajeros que para los jóvenes que les interesa en su futuro establecerse, viajar, conocer el mundo, más que conocer a la mujer, mejor conozcan el mundo, señores, es más bonito, es menos problemas y se gasta menos dinero y si se gasta dinero es satisfactorio porque es el dinero que gasta en usted mismo. Así que por favor, este, estar atentos a su vida, a su propia vida, ser conscientes, dejen los vicios, dejen el cigarro, dejen el café, dejen el sexo y dedíquense a vivir la vida que es satisfactoria. Los placeres no llevan a nada, los placeres lo que llevan es a adicciones, en cambio la vida, la vida mecto, la vida célibe trae muchas satisfacciones y compensa, realmente compensa. Toda esta gente parece que van para lo mismo y por dicha hay que estar temprano para no hablar corriendo. Bueno, ya montados en el bus a, pues a no sé a dónde para tomar el tren que me lleva a Verona, este bus dura como una hora en llegar hasta ahí, seguro es una especie de conexión, pero bueno, me hay que estar preguntando porque si no pregunta uno, hay un montón de buses y se puede equivocar. El desgaste, el desgaste que uno, que uno tiene en la juventud, el desgaste que uno hace en la juventud, tiene las lógicas consecuencias de que eso se va a ver en la vejez, si un joven se cuida en su juventud. Lo normal, lo normal es que llegue a viejo de una manera sana. Lógicamente la batería se va gastando, pero va a llegar de una manera sana, va a llegar sin dolores, va a llegar sin achaques, va a llegar caminando normalmente, mirando normalmente, lógicamente ya con menos fuerza porque la batería se gasta, señores. Es que tenemos apenas un corto tiempo sobre la Tierra. Es poco los días que el hombre vive en el planeta. Hay una frase que dice que si la luz es demasiado intensa, se extingue rápidamente. Entonces cuando la gente hace loco en la juventud, esos desgastes, esos excesos se pagan cuando se es viejo. Y entonces vienen achaques, vienen situaciones que se dan, enfermedades. Lo normal es que un hombre llegue a 90, 95 años y muera en su cama después de haberse acostado, sin darle problemas a sus familiares, ni a sí mismos, ni a sí mismo, ni tenga que andar en sillas, ruedas, porque se cuidó en su juventud. Hay otro por ahí que me puso un comentario en el Facebook diciendo que, bueno, que las maravillas del queso, que el queso es algo realmente fenomenal. Y yo le puse un comentario de que también los excesos en cualquier cosa, por muy buena que sea, son malos, perjudican la salud. Y me contestó con esa frase normal que usa la gente, que de algo hay que morir. De algo hay que morir, dicen. O sea, están pensando en que, ok, que no me importa, voy a hacer estos excesos, voy a comer demasiado, voy a tener sexo en exceso, voy a usar drogas, no voy a descansar lo normal, porque la noche se hizo para descansar, no se hizo para andar ahí acostándose a las 2 y 3 de la madrugada, y levantándose a las 11, 12 del día. Lo normal es que no haga esos cambios fuertes en los biorritmos de la vida. Ok, de algo hay que morirse, bueno, es su decisión, es su decisión, los excesos. Un plato de comida es bueno, pero dos platos de comida son malos. Y así en cualquier situación que presente la vida del hombre en su insensatez bajo el sol, como dice Salomón, la gran insensatez del hombre bajo el sol. Y si a Salomón Dios le dio sabiduría y aún así cometió terribles insensateces con todas esas esposas, porque se hizo de una esposa egipcia que adoraba a sus dioses egipcios, y Salomón lo permitía. Ve la insensatez en que puede entrar un hombre por un coño de mierda, como dijo el profeta, Diego el profeta. A esas insensateces se puede llegar por la falta de sabiduría y de inteligencia que hay, que por ahí está y que no es complicada. Bueno, esto era una pequeña reflexión para hablar de que, jóvenes, cuídense, cuídense. Que hay mucho por qué vivir. Que el camino, el camino, su propio camino, debe ser un camino de alegría, de contentamiento. Si se enamora de una mujer por ahí, va a perder esa estabilidad y esa tranquilidad que da el andar por el propio camino en soledad. O sea, me refiero a soledad sin mujer. Si alguno de ustedes ha visto la película esta, que se llama Mejor Imposible, cuando el protagonista dice, quiero, porque se ha enamorado de una mujer ahí, una madre soltera. Dice el protagonista, quiero volver a mi vida anterior. Claro, porque toda esa sensación de enamoramiento, de inseguridad, de celos, que produce el amor, no es algo bueno. No es algo bueno para el hombre. Quédese solo, dice San Pablo, porque solo será más feliz. Bueno, me ha costado un montón llegar aquí a esta parte central, porque iba totalmente despistado. Pero este es el centro de, bueno, la entrada al centro de Verona. He pegado una buena caminada desde la estación, porque está a 20 minutos, dicen ellos, pero yo me caminé cerca de 40. Bueno, son las 3 y 10, 12 minutos para conocer un poco del de Verona. Lo más importante que hay que conocer, nada más, porque mañana, si Dios quiere, tomo un tren para el lago de Como. Vamos a ver cómo se porta esta ciudad. Este parece ser el centro, el puro trocen. Y hay que ver qué, a dónde y hacia dónde, pero por lo que veo, este es el bulevar ahí. Vamos a tomar este bulevar. Y ver las señales que dicen. ¿Qué es lo que dicen las señales? Vamos a ver. Casa de Julieta, esta, donde dice Casa de Julieta, es hacia allá. Vamos a caminar hacia, hacia, mire qué. Qué bonita plaza se ve esto. Este es el centro y se ve muy, muy bonito. Se ve fenomenal. Fenomenalmente agradable. Es el centro de Verona. Vamos a caminar hasta allá, a ver dónde está esa casa de Julieta. Supuestamente. Es un invento turístico para que uno llegue, pero bueno. Lo vamos a hacer como parte de la actividad que estamos realizando, que es conocer Verona. Ojo con este piso, que está resbaloso con tenis. La ciudad del amor, señores. La ciudad del engaño, que es el amor. Gracias.